Ojo le queda a Conca, el remate al arco de Freta por Domínguez ¡Gol! ¡Gol! Conca ¡Gol! Se apuró bien, el Estobal es buena Va Méndez al arco ¡Gol! 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 Méndez Otra vez en la barrera Se adelantó la barrera Méndez, bomba ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! La busca ahora Chiesa perdió Aquí se lo come el centro del Beto Araujo ¡Mendez! ¡Gol! ¡Edison querido! ¡Tricota! ¡Gol! ¡Edison viejo nomás! La va pidiendo en el área Méndez Distrae Méndez Le mete como viene a Salas Va llegando de frente Salas ¡Gol! 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 ¡Gol!